perdón que he hecho una previa que se me había olvidado que yo soy gallego también claro sin embargo no tienes mucho acento de donde eres de riancho pero tienes un gallego es más lucista que académico es muy poco académico es un gallego muy de la calle yo estudiado en el instituto nacional de calle la rúa la rúa la rúa la rúa la rúa o me ue o galego de la rúa no puedo comprender si tú habéis estudiado no instituto en la universidad de no me comprenderé porque o me ua lego de la rúa de la rúa te falta rúa martín yo te falta rúa no la primera vez que modín sitio te falta rúa te pido disculpas porque yo sé que tú eres muy galego parlante y que defienden la movida y tal y esto te parecerá una ofensa pero bueno no por favor porque no pero te dicen te han dicho alguna vez te falta calle alguna quien te lo ha dicho gente que no me quiere bien pero por ahí pero en plan por la calle en plan pelea no 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 pero si tú eres un tío la intimidad siempre me lo dicen la intimidad es como una como una confesión cariñosa como constructivas de falta calle me ha dicho jorge que lo que una cosa que iba a hablar es que ya me ha dicho dos palabras que ya sé a lo que se refiere que estuviste supongo que hace poco en el hormiguero así y luego pusiste una cosa que yo no había visto hasta ahora que hablaste sobre lo que pasó es cierto esto no lo pusiste en instagram o algo así que pasó que sucedió no 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 que estaba haciendo una especie de no de broma porque a veces cometes el error de la presentar esta serie cometí el error que sucede a veces de que la tentación es fuerte y acabas leyendo algún comentario que tiene algún tipo de feedback no twitter no donde es twitter donde está eso twitter ahí dobla la mano derecha en sol y es que escucha escucha hablar mucho de twitter y nunca no es mira que voy con la moto por el centro por madrid nunca se ha encontrado twitter nunca se ha usado twitter vale me metí en no en otra aplicación y comentaban lo aburrido que había estado quien decía eso nada bueno pero es un tío gracioso muy saleros pero es un tío cachondo martillo podría ser el sol lo intento podría ser de sol es que luego te lo cuento luego te lo cuento porque hay radio mucho sí sí porque no porque antes estábamos antes estábamos hablando que molaría bueno que no más que molaría que sería chocante que el sol o sea que decía pablo y barburo que hasta antes un cómico que los fenómenos atmosféricos bonitos lo bueno que tienen es que no hablan que no lo cuentan que a veces sobran palabras y que ver un atardecer es muy bonito pero imagínate si el sol al ponerse dijese hasta luego chao hasta mañana que perdería encanto es lo que me pasa a mí como actor todo va muy bien hasta que ha abrado la boca es buena la analogía la analogía yo lo he dicho porque irradias a tope rayos subadí luego te dejo tocar vale 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 está obsesionado con el físico también me puedes tocar a mí si quieres tú también puedes participar yo sería otro precio quieres ver el tráiler yo ya lo he visto un par de veces quieres que lo pongamos sí sí por favor el tráiler de nacho sí 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 nací en enguera un pueblecito de valencia sé que muchos no me vais a creer pero yo crecí en una familia muy creyente no quiero saber nada de tu vida y no quiero que vuelvas a pisar esta casa y no es un don y lo tienes que explotar hazme caso vaya tela tú así que mientras mi madre iba a la iglesia yo encontré mi propio templo el éxito no es para todos bueno ahora está jorge no pero antes crees que habrá crees que dentro de unos años porque es verdad que pasó un tiempo largo desde que hubo que nacho era una súper estrella del porno internacional y ahora hay otra española hay otra estrella del porno con menos empaque físico quién sí es más de cardio jordi jordi tiene el mismo alcance que en nacho o sea en cuanto a es una de actores porno chicos masculinos creo que es el más del mundo ahora mismo sucede ahora la narrativa ha cambiado nacho empieza con 35 milímetros aquí en españa y nacho empieza haciendo ah perdón fíjate por mi desconocimiento del cine pensaba que empezó con una polla muy pequeñita y luego fue a más joder vaya historia de superación y luego hacía también en la sala bagnath en directo claro claro eso sí tenía que ser complicado me imagino y luego cuando nacho hacía esto no había viagra no había nada no había nada o sea que de qué estás acusando a jordi oh no 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 digo jordi yo creo que no toma nada ah no lo sé tú lo has visto a actuar no a jordi no yo soy de la vieja escuela pero es que la verdad que el tipo de escenas y rollo y tal que tenían los actores porno de antes es distinto ahora porque jordi está en su habitación en su casa en albacete ah y va ahí viene gente juegan a la play y luego quien pierde pues come y es verdad que es como es como menos épico pero hay que estar hay que hacerlo sí te tiene menos glamour no pero hay que hacerlo eh ah no claro que hay que hacerlo yo no podría quién podría hacer si cuando se haga dentro de unos años eh la peli de jordi el niño polla el biopic igual besos eh yo podría hacer un tiktok solo un tiktok ¿no? un biopic en tiktok no yo no podría hacer nada de eso vale eh pero muy bien eh a tope a tope en general un a tope global a la vida sí un a tope a la a tope a la vida bien vale perfecto eh antes de que entre jorge nos hemos dejado alguna otra cosa hay algún tema que quieras comentar perdón perdón quitarle el plano porque es que no se puede trabajar así perdona es que eh está por ahí jorge supongo que vendrá vale pues que pase jorge ponte un aplauso jorge ponte jorge ponte a ver yo he venido una cosa que no tiene mucho sentido de todas formas porque veníamos agarrándonos a lo de en el hormiguero que decían que nos fue divertido pero sí ha estado muy gracioso buenas anécdotas sí muy buenas anécdotas mucha risa mucho todo sí así yo creo que no te hace falta pero aún así trucos para la diversión vale como tú quieras sentado de pie ves si es que si es que está todo bien es que está muy bien Martiño es que está muy bien pero aún así yo truquillos así de que te puedo usar si alguna vez para la próxima vez que vaya al hormiguero o lo que sea que te digan algo yo cambiaría algunas cosas estéticas si que ayudan de primera por ejemplo es verdad que querer ir de muy divertido y Martiño como nombre Martiño ¿de qué tirarías tú? Martiño gallego y diversión son dos cosas que ya que de primera podría chocar un poco de primera choca un poco entonces tú coges y a partir de ahora Marti fuah Marti Rivas Marti Rivas eh parece un cómico de Miami es que es la hostia claro Marti Rivas y aparte y te pones tu catchphrase ¿sabes? tu frase de tú vas y donde llegas dice ¿dónde está Marti? y toda la gente ¿dónde está la party? ¿vale? sobre eso si me gané el sobrenombre de Martirio Rivas que también tiene rollo Martirio Rivas me gusta meter acabado adoptándolo pero eso cuando quieras ir a Martirio Rivas está bien entonces yo y te pones he hecho la camiseta ¿vale? tú esto te la puedes poner o no ah ya hay camiseta y todo hay camiseta ya donde está Marti donde está Marti y donde está la party donde está la party esto ya para ti muy bien está bonito entonces buenos regalos unas gafas maquinonas también están bastante guapas aparte con eso si es que vienes vaya gafa póntela madre mía es que le queda todo bien madre mía niño madre mía por dios vale increíble bastante guapísimo vamos a hacer una prueba vamos a tirar un dónde está Marti y todo el mundo dónde está la party a ver qué pasa vale lo haces tú o lo hago yo no no tú tú hombre Marti prueba prueba una prueba una ¿dónde está Marti? todo el mundo todo el mundo vale 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 ya vale 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 ya vale 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 eh tengo una buena ¿puedo decirla? eh topé when I say gang you say bang gang 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 eh Gracias por ver el video.